...y te acompañaré, seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo, guardiante el sabor de tu piel. Muchísimas gracias por estar ahí, muy buenas noches, mucha Málaga a todos, que saben que es esa broma simpática, nada identitaria, que nos gusta decir para reconocernos un poco en el hecho de que nosotros hacemos un programa desde eso que llaman una televisión de proximidad, una televisión malagueña, vamos, hablando en plata. Buscar una noticia de las que hoy han sido noticias que nos alegre el día, pues una noticia buena, bueno, pues dicen que en los mercados de deuda España ha colocado a 3, a 5 y a 10 años los bonos, millones, 5.000 y pico millones, etc., los ha colocado la mayor cantidad de dinero a menor interés desde que existe el euro. ¿Esto es una buena noticia? Hombre, mal nos suena. ¿Que eso es fundamental de la misma manera que parecía que era trágico y apocalíptico cuando la prima de riesgo, que hoy está en 150, estaban 500 o por ahí? Pues yo qué sé. Ya saben que el lenguaje de los mercados, que parece ser que existe el empeño de que sea el único lenguaje posible que todos hablemos pero ninguno entendamos, es el lenguaje de moda. Pero en fin, como dicen que es una buena noticia, yo se la traslado. Y quizá le comentemos la noticia y le preguntemos qué significa de verdad al profesor Cabello en EconoNuestra, que es una de nuestras secciones de los jueves. Quiero que conozcan a Rafa. Me voy a sentar, como siempre hago la entrada, aquí en este set al lado de nuestra pantalla. Y quiero que conozcan a Rafa porque él y quienes tienen circunstancias parecidas a él va a ser protagonista de una parte importante de los contenidos de nuestra Málaga 10 a 1 de hoy. Mírenle. ¿Qué es lo que quieres decir? Explícalo, André. Sí, uno me hace daño. Vale, estoy herido, tengo sangre, mató el cuerpo, pero el señor me embujó. Dice, tú puedes, yo te doy el don que es la música, luchando con la escuadra. Vale, con el autobús que yo estaba, bueno, estaba en mi mente. No es real. Abro el autobús y aquí estoy. Estaba en su mente. Él lo explica, que no es ninguna pamplina, no es real, pero es definitivo y definitorio en su vida. Ahora les explicaré exactamente qué está diciendo Rafa ahí. Bienvenidos. Comenzamos. Gracias, familia. Educación y esperanza en las fronteras de la discapacidad. Estudio de caso único sobre la construcción creativa de la identidad. Esto suena como a tesis doctoral, ¿no? Algo de esto, ¿no, Nacho? Un poco. Ojo, una tesis, ¿no? Sí. Sí, las tesis son un poco tostón, ¿verdad? Sí. No tendría por qué ser así, pero bueno, algunas cuando se las conoce son apasionantes, pero bueno, como parece que existe la inercia además de que hay que meter una dosis obligada de bibliografía, de que tienen que asemejarse un poco a cierta ortodoxia de otras tesis y tal, bueno, al final muchas veces se aleja de un lector real. Sí. Pero bueno, vale, hay que hacer la... quienes queréis el doctorado tenéis que hacer todo esto. Rafa es tu hermano. Sí. ¿Qué estaba explicando Rafa ahí? Bueno, Rafa estaba explicando un proceso que viven muchas personas, que yo diría que viven todas las personas con discapacidad, cada vez que son capaces de romper alguna cadena que les ata. Y cuando estoy hablando de discapacidad estoy hablando de, fundamentalmente, de un proceso de opresión, de experimentar cómo el contexto te oprime hasta el punto de no poder ser tú. Bueno, entonces por eso Rafa dice, estaba en un ataúd, ¿no? En este caso estaba hablando de la escuela, la escuela no le estaba permitiendo ser él. Sí, de hecho él habla de la lucha entre la escuela y la música, ¿no? Exactamente. La música se refiere al conservatorio y a la música en realidad. Sí, al conservatorio y a la banda de música en la que él disfruta, aprende y comparte con la cena. Bueno, y ahora yo te pregunto, no sé si como educador, no sé si como profesional, en este caso, o como familiar o como hermano. Vamos a ver. ¿Cómo se relaciona un hermano que no tiene el famoso cromosoma? Y bueno, el cromosoma se tiene, pero bueno, como sabemos la característica en el cromosoma. La trisomía. Eso es, el trisómico, con uno que sí lo es. Quiero decir, ¿cómo se relaciona un hermano, en este caso tú eres hermano mayor de Rafa, con un hermano que es síndrome de Down? Claro. Bueno, tengo que decir que somos, no es que seamos los dos hermanos, que somos nueve hermanos y hermanas. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y entre los hermanos y hermanas nos hemos relacionado entre todos de la misma manera y de distintas maneras. Claro, pero insisto, para trascender un poco incluso de tu vivencia particular con Rafa, que es además fundamento de tu tesis, por eso hablas de caso único. Sí. Pero no, no, a ti te ha pasado de una determinada manera, sé que habrá matices que os personalizan, pero cuando se da en un núcleo familiar, en algunos habrá dado solo entre dos hermanos. Claro, claro, claro. Entonces, por eso te digo, ¿existe una relación natural o hay algo forzado? Hay casos que sí que son, que lo vivirán como algo forzado, en el mío o en el nuestro, diría yo, en el de mis hermanos y míos y mis hermanas, pues ha sido algo completamente natural. Yo creo que hemos aprendido de nuestro padre y nuestra madre que las personas somos radicalmente iguales unas a otras, que tenemos todas la misma dignidad, los mismos derechos y eso no es que nos lo hayan explicado, eso es que lo hemos vivido. Entonces yo creo que si algo ofrece esa tesis doctoral, que suelen ser todas doctores, es que es una tesis generada desde esa interpretación que rompe con lo que hemos hecho muchos profesionales a lo largo de la historia con las personas con discapacidad, que es ponernos por encima de ellas. Tú hablas aquí fundamentalmente de inclusión y lo haces en un entorno peliagudo, que es el sistema educativo. En el sistema educativo existen familias a las que les molesta incluso que haya niños en apariencia, según su propia definición, más torpes que el suyo. No hablo ya de personas que hablen otro idioma y hayan entrado dentro de la clase con una tasa de cierto porcentaje de inmigración, que es un fenómeno de nuestro tiempo. No hablo ya de un chico o una chica discapacitado en mayor o menor grado o de algún tipo de... No, hablo solo de que ellos consideren que son más torpes y ya eso les molesta. Y tú, sin embargo, planteas un reto desde la lógica, la dignidad y además la eficacia en tu tesis, para esa inclusión dentro del propio sistema educativo. Sí. Yo creo que quien piensa eso en realidad está pensando eso desde una perspectiva errónea. Es que cree que esa otra persona que interpreta como diferente va a entorpecer la vida de su hijo o de su hija. Eso es. Y eso es erróneo. Eso es erróneo porque hay muchos estudios que ya han mostrado... Una pequeña cosita errónea, discúlpame, es que ahora mismo te han puesto el libro de Rubén Sánchez, que será el invitado que vendrá luego. Está bien. No es... Que está bien, sí, porque también nos enseña a defendernos de los abusos. Pero vamos, no es el libro de nosotros. Sí, sí, decía que era erróneo. Sí, decía que en realidad ya se... Defenderse del diferente o defender a su hijo del diferente. Sí. Y es un error. Es un error primero porque estamos haciendo a nuestros hijos e hijas incapaces de vivir, convivir con el conflicto que es consustancial a nuestras vidas y estamos creando contextos que no son reales. Eso por una parte. Por otra parte, el evidente es que estás desplazando a una persona que tiene derecho a estar allí. Y en tercer lugar, lo que venía a decir es que hay muchos estudios... Ese sí es el artista. Ese sí. Hay muchos estudios que muestran que la diversidad en el aula es fuente de riqueza, de aprendizaje, de construcción cognitiva, emocional, etcétera, etcétera. El hecho de que... Perdona, Domi. Sí, sí. Y hay algo fundamental y es que esa escuela ordinaria es tan de mi hermano como mía, como lo fue mía. Es decir, es tanto de una persona que tenga cualquier tipo de discapacidad como de el niño más brillante en matemáticas o en... Es exactamente igual, porque además estamos hablando de enseñanzas obligatorias. En las enseñanzas obligatorias... Claro, eso es un buen matiz. En todo momento estamos hablando de enseñanza obligatoria. Sí. Eso es un matiz importante. Un documental sobre la lucha por los derechos educativos. Eso es a contratiempo. Yo soy uno más. Notas a contratiempo. ¿No te pueden acusar de cómo estás tan implicado en el tema, desde el punto de vista biográfico, vital, familiar, estar cargando las tintas en ese... No niego mi implicación. O sea, yo cuando me decidí, que me costó, me decidí a hacer este estudio, tuve claro que iba a poner de manifiesto mi posición evidente de participante en esta realidad. Por lo general, en las universidades se piensa, o sea, tradicionalmente se ha pensado que las investigaciones son mejores en tanto más objetivas. Pero la investigación como esta, investigaciones etnográficas, investigaciones cualitativas, en realidad, no tratan de ser objetivas, sino que pretenden precisamente introducirse en esa subjetividad que aporta algo nuevo. De hecho, los grandes avances en las últimas décadas acerca de discapacidad han venido de colectivos, de académicos, que tienen discapacidad. Los disability studies de Gran Bretaña y todo el movimiento del Foro de Vida Independiente a nivel mundial. No, hombre, de hecho, es muy importante la parte empírica en todo estudio solvente, en toda investigación adecuada. Y tú, la parte empírica, ahí ganas por goleada, ¿no? En parte, claro. Sí, yo creo que es un trabajo que no pretende ser objetivo, pero que no sea objetivo, no implica que no tenga rigurosidad, validez, en fin, que esté contrastado y que ha pasado ya muchas cribas, cribas de académicos bien reconocidos, y no solo de académicos, sino de familias, de personas que viven esa realidad y que me han devuelto el haberse visto representadas en lo que ahí se analiza. Esta especie de inclusión, que parece que solo afecta al diferente, ¿no es una presión difícil de sobrellevar? Claro, en realidad es que estamos construyendo la idea de inclusión de una manera errónea, porque en realidad inclusión no es mi hermano, por ejemplo, hablando de mi familia, mi hermano el que tiene que incluirse en mi familia, sino que, porque mi hermano no es el diferente en mi familia, sino que es necesario que nos interpretemos todos como radicalmente, claro, radicalmente diferentes unos a otros y a la vez radicalmente iguales. Entonces, claro, lo que deberíamos pensar es cómo la escuela debe evolucionar, debe progresar para que sea una escuela realmente para todos y todas. ¿Cómo? Es la pregunta del millón, ya sé que no puedes, me vas a decir, lo intento explicar en esas cientos de páginas. ¿Cómo? ¿Cuáles son las claves fundamentales? Bueno, hay diseños elaborados que están mostrando su capacidad de funcionar en muchas escuelas. Son entornos educativos que traen a las familias, que traen los contextos de procedencia de los niños y las niñas y que hacen de la participación su gran valor. Entonces, claro, cuando los niños y las niñas y sus familias participan en la realidad de la escuela, y cuando digo participar, digo una experiencia de participación real, radical, la escuela se convierte en algo completamente diferente. Es un contexto que no es de reproducción de conocimientos, sino de producción de conocimientos, emociones, hábitos, etc. Producción de los niños y las niñas, de la familia, de los docentes. ¿Es buen músico, Rafa? Hombre, yo soy su hermano, está mal que lo diga, pero creo que su trompeta suena estupendamente. ¿Cuál es la relación que tiene con los demás miembros de la banda? Pues yo creo que en la banda es donde él ha vivido la mayor igualdad, con toda su diferencia, porque en una banda hay muchos instrumentos que suenan de maneras diferentes, muchos intérpretes que utilizan esos instrumentos de maneras diferentes, muchas partituras... ...la diferencia está dentro de la idea de una agrupación musical. Y sin embargo es una agrupación. Mi hermano, mientras yo hacía algunas de las entrevistas que le hacía, me descubrió una nueva palabra, que yo después traduje como inclusión, y era la palabra agrupación. Y viene de la agrupación musical en la que él se ha criado. Es exactamente el mismo concepto que utilizamos los pedagogos para entender el proceso de inclusión, el que él utiliza cuando habla de agrupación musical, porque en la banda él se ha sentido uno más. Y hemos hablado de la relación con el diferente que tiene la parte de la sociedad, entre comillas, normal. Es que las palabras también a veces, además nos marcan, claro, desde pequeños, ¿no? Claro. Luego te haces grande y sabes que normalidad es un término imposible, entre otras cosas. Pero, ¿y desde el punto de vista del diferente? O sea, ¿dónde están los elementos de conflicto que pueden ser los que sean habituales para el diferente, en ese proceso de inclusión? Yo vuelvo a incidir en algo que comenté antes, ¿no? Y es que esa diferencia, igual que tú ahora estabas diciendo, esa normalidad en realidad no existe. Claro, no existe, pero se nos ha grabado ese concepto a fuego a lo largo de toda la socialización, a lo largo de toda nuestra vida. Y hemos aprendido a vivir respecto de ese concepto que organiza nuestras vidas. La normalidad organiza nuestras vidas. Y que nos, además, que caracteriza nuestra pertenencia a la tribu. Claro. Es decir, ser menos normal que más normal te aleja, no te incluyen, no te acercan. Claro, es como un chantaje social, ¿no? De alguna manera, si no actúas como yo quiero que actúes, yo te excluyo. Pero claro, es importante, y esto ya, pues hay bastante literatura sobre el tema, cómo se ha comenzado desde hace algunas décadas a reinterpretar lo que tradicionalmente ha sido la discapacidad como un proceso que es externo a la persona, es decir, que no está en el cuerpo. El modelo médico de la discapacidad venía a decir que el problema estaba, en este caso, en raza. Y el modelo social de la discapacidad es aquel que, en realidad, lo que ha visto es, esta es una persona, es una persona completa, es una persona perfecta, en el sentido que tiene toda su dignidad, está completa. Y ahora hay en torno a esa persona grandes desigualdades que están haciendo que no pueda vivir con plenitud. Entonces, lo que hay es que remover todas esas barreras, todas esas desigualdades que están incrustadas principalmente en nuestras cabezas y que es necesario remover para que se puedan producir contextos diferentes como lo que ocurría en la banda de música o como lo que yo personalmente he vivido en mi familia. La paradoja está en que normalmente creemos que hacemos un esfuerzo para incluir a las personas diferentes, que nosotros hacemos un esfuerzo y, por lo tanto, nos cuesta. Y, sin embargo, ese esfuerzo aparente que hacemos nosotros, cuando facilita esa normalización de la inclusión, de la diferencia, hace sociedades bastante más habitables, más vivibles y donde podemos ser más fácilmente felices. Así que la paradoja, insisto, está en que probablemente eso que creemos que es un esfuerzo en realidad nos está viniendo de vuelta como un perfeccionamiento, como una mejora de nuestro propio entorno, de las pautas de convivencia y como una herencia de nuestros hijos de un mundo mejor y menos salvaje. De hecho, la historia del ser humano en gran medida se basa en la colaboración, en la cooperación que hemos tenido unos y otros, en el habernos ayudado unos a otros. Sin embargo, en momentos de precariedad es como si pensáramos, el miedo nos hiciera pensar que la colaboración es algo que entorpece a nuestra evolución, a nuestro progreso personal y social, cuando en realidad es como tú dices, es algo que enriquece, que mejora y que provoca. Y nos viene de vuelta, aunque sea un ejemplo pedestre. Si nos molesta la señora que viene con el carrito o la persona que viene en silla de ruedas porque en ese momento queremos ver mejor una cosa, un acontecimiento, entonces, claro, si alguna vez nos vemos en la tesitura y nos veremos por un accidente temporal, porque nos toca a nosotros llevar el carrito de nuestro hijo o nuestro nieto, porque desgraciadamente hemos acabado o no en una situación de discapacidad determinada, en los otros encontraremos el mismo rechazo que hemos tenido nosotros mismos ante esa circunstancia de diferencia. Claro, si hemos participado en una sociedad sana que con absoluta lógica, pues deja un espacio, facilita, ahora te toca a ti, otras veces me ayudan a mí, ahora vamos equilibrando, esto es normal, pues cuando necesitemos la ayuda del otro en ese sentido o nuestro hueco natural, lo tendremos con más facilidad. Bueno, fíjate que todos hemos sido niños y nos molestan los niños. Y es una cosa increíble porque ya no es que te venga de vuelta, es que tú has sido niño o tú has sido niña y ahora diseñamos el mundo, diseñamos incluso las escuelas que no son para niños, son para adultos, ¿no? Porque en buena medida ahora mismo estamos tan obsesionados con la eficacia, con historias que en realidad no tienen que ver... La competitividad. La competitividad no tienen que ver con... Esta ya supervivencial, es casi de documental de evolución, ¿no? Eso es chiquillo, ese mundo no puede prosperar. Sí, sin embargo estamos haciendo las escuelas para que los niños y las niñas desde edades muy tempranas ya se estén preparando para el mercado, o sea, es algo que nos debería hacer no solo pensar, sino plantearnos cómo podemos transformar eso para que se conviertan realmente en instituciones que nos ayuden a evolucionar personal y socialmente, no hacer herramientas para un sistema que también como estamos viendo ahora no estamos manejando nosotros mismos. Me encanta que hayas incluido, hablando incluso de la palabra esperanza en el título de tu tesis, de tu libro, educación, podría ser educación en las fronteras de la discapacidad, pero no, dice educación y esperanza. Yo no sé si es verde por casualidad también, pero bueno, me encanta, me parece estupendo. Fíjense si es bueno, en cierto modo, que participemos todos de un mundo mejor, de una sociedad más justa, más equilibrada, que no se asuste de lo aparentemente no normal y que nos exijamos tanto para entrar en la mediocridad que supone la normalidad de todo, que Nacho no se hubiera currado la tesis y no hubiera tenido a Rafa. Sí, y es así, es así. Hombre, y tanto que es así, pedazo de doctorado. Hablaremos en otra ocasión, Nacho, hablaremos de educación, si te parece, y si alguna vez te apetece y él está bien y le apetece, pues te vienes un día con Rafa, un rato. Como quieras. Muy bien. Y te agradezco mucho que hayas venido un ratito con nosotros. Yo a ti, muchas gracias. Y ahora te voy a...